...positivo de COVID-19. Tengamos en cuenta que el entrenador tiene 64 años, pero es paciente de riesgo porque superó un cáncer de laringe. Lo positivo no presenta síntomas, se encuentra bien. A partir de un testeo que se hizo en Independiente por una serie de casos positivos que se dieron, se descubrió que Falcioni tenía COVID positivo. Reiteramos lo que te contamos antes, lo que pasó con el arquero Sebastián Sosa, ese arquero uruguayo, ya había tenido COVID. El día sábado, antes del partido con Talleres, le costó despertarse, sentía dolor en el cuerpo. Todo esto nos enteramos por una entrevista que dio con una radio uruguaya. Jugó el partido porque en el calentamiento se sintió bien y después también en el partido se sintió de igual manera. Cuando le hicieron el test rápido, ahora dio positivo. Por eso se está tratando de rastrear la cadena de contagios para ver de qué manera se dio. Porque Alan Soñora y Domingo Blanco, jugadores de Independiente, también presentaron síntomas y fueron testeados. Pero el último caso, y el que más preocupa, por supuesto, es el de Julio. El entrenador, que tiene 64 años, que es paciente de riesgo, pero que por suerte se encuentra, por el momento, bien, sin síntomas, pero con COVID-19.